Esta lloviendo por allá, Soledad ¿Quién fue eso? ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Hola, señor Rod! ¡No manches! ¡El señor Rod está aquí! ¡Ah! ¡Ya es mi fan! ¡No manches! ¿En serio? Muchas gracias, señor. Dios le bendiga mucho y mucha bendición me quedé así de... ¡No manches! ¡Gracias! Gracias por su ayuda, gracias por su... ¡Oh, my God! Pues ya le va a tocar una quesadillita. Venga, señor, señor. Y señores y todos ustedes, amigas. Una quesadillita, ¿no quiere ver? Pensé que era un perfil falso o algo. ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches, chicas! ¡En serio me quedé así de... ¡Oh, my God! ¡Muchas gracias! ¡De la bendiga! ¡Ya se ganó una quesadillita con este... ¡Con salsita macha! ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Ay, no! ¡Muchas gracias! ¡Yo la bendigo! ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡Ay, no, a ver si no le vayan a decir cosas feas por lo mismo. ¡Gracias, señor! ¡Dios le bendiga y que le duplique con mucha bendición y a todos ustedes también que están aquí! ¡Ay, no me estoy bien! ¡Ay, muchas gracias, en verdad! ¡No manches, amor! ¡No pensé que iba a venir este señor aquí conmigo y así como que, ok! ¡Gracias, señor! Y a todos ustedes a mí, gracias igual. ¿Quién le dijo? ¿Qué onda? Bueno, gracias a todas las que me están apoyando y todo. De verdad, Diosito, me lo cuido y me lo bendiga a todos por su apoyo y por su bendición. Espero que no le hagan aposo o algo así. Por favor, Coqueta, yo creo que le lleven las fans también. Sé que le lleven las fans de todo esto, de que pues, del interés y todo eso. Pero, de verdad que sus estrellitas, su apoyo, para mí, es un respiro. En verdad, muchas saben que sí lo utilizo, tengo mi enfermedad, mi condición, mi enfermedad, mi condición. Entonces, yo le echo muchas ganas a la vida, dibujo, y pues aquí, en mi casita, andando buena vibra. ¡Ay, no, 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 chicas! ¿Quién fue? ¿Por qué? Gracias por compartir y por estar aquí. ¡Ay, no, no! ¡Una casadilla, amor! ¡Qué chido una casadilla, señor! ¡Huele mucho chido! Y a todos los que están mandando estrellitas también. ¡Ay, qué lindos, en verdad! Bueno, yo ya me había despedido de ustedes para pasar una linda noche. Y obviamente, sí, sí, esperemos que pasemos una linda noche. Este, ahorita me llegó un bombardeo de mensajes de mis amigas que tengan cuidado, que ellas estén acosando a las personas. De verdad, yo lo único que puedo decir, espero que tengan criterio propio, que como dicen muchos de ustedes, lo que se ve no se juzga. Les digo, es evidente mi deformidad, sí. La enfermedades que yo tengo no son visibles, pero realmente las estoy padeciendo como ustedes, no tienen una bendita idea. Este, lo que se ve no se juzga y les pido, le pido una disculpa a todos los que ahorita en este momento me apoyaron. Sobre todo a este señor, lo voy a hacer en farsis, al señor Roth, este mensaje es para ese señor. Señor Roth, este, me di cuenta que mis amigas me dicen que ya lo fueron a envelenar, que ya lo están acosando estas personas. De verdad, le pido una disculpa al nombre de esas personas que le están acosigando con mensajes. Estoy acosigando con mensajes, con cosas feas de mi persona. De verdad, de verdad, ya le mandé yo un audio personal de mí, de mi perfil personal. Como le mencioné a usted y a todos los que me son mis seguidores, quien dude de mi persona, quien dude de mi condición, les invito a que vivan conmigo, que vengan conmigo un día y que pasen un día conmigo. O igual en mis citas médicas que me acompañen. Este, si quiere alguna prueba, se la doy. No, 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 esto lo hago por mí. No por esa gente que quiero, ay, quiero aclararles a esas personas, no me dan ellas, no, 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 esa gente no, quiero aclararles nada. Simplemente por las que sí me apoyan, por los que sí me quieren. Y yo sé que si me quieren, me dicen, ya no digas nada, ya no digas, ya no quiero explicaciones. Pero siempre, yo siento que, no sé, díganme en los comentarios, aún así, que me han apoyado. Me merece, este, quieren realmente, este, pues una explicación médica. Díganme ustedes, por favor. Obviamente, yo tengo que ser agradecida con ustedes y darles explicaciones a quien realmente me apoyó de corazón. Este, no me gusta ser malagradecida tampoco. Porque conmigo pedían explicaciones de todo. Las personas que me daban dinero o me daban ayuda para el concentrador o para el medicamento o cuando me ofrecían ayuda, ¿saben qué querían? Que yo les diera razón de todo. Gente mala, no. Si Dios conmigo, ¿quién contra él? Y rendirle cuenta solo a él. Ya no, ya nada de chilladera, ya nada de explicaciones, que me quiera creer bien, que no. Si estoy viendo cómo estoy. Este, me da mucha pena que le vayan a bombardear con mensajes, con acosos y, este, de que no le ayuden, que por qué le ayudó. Estoy cuestionándole, cuestionándole a usted el apoyo que de voluntad lo hizo y a todos los que me mandan estrellas. Creo que si a usted le hizo, imagínense cuántas más. Ahora que me doy cuenta el por qué las vistas, por qué cuántas vistas tengo. Porque yo creo que están fastidiados, están agobiados de tanto, de tanto bombardeo, de tanta gente mala que está injuriando hacia mi persona. Que no se cansan, ya llevan dos años en esto. Dos años haciéndome, tratando de hacerme quedar como la peor estafadora y lucradora del Estado de México. Yo tengo pruebas en mis manos, yo tengo la verdad en mis manos. Si yo no las he mostrado, es para no darles réplica. Y, como les digo, la gente que me cree, no hace falta ver más que lo evidente que se ve. Entonces, este, yo no les voy a mostrar a nadie más documentos médicos. Solo de las propias palabras de los médicos, en cuanto toquen mi consulta, o cuanto toquen mis consultas, o mis citas, lo van a saber. Acosándome afuera de mi casa, poniendo mi dirección, sacando fotos de afuera de mi casa, sacándole fotos a mi familia, qué horas, cuándo. No resisto, ¿por qué? Porque de verdad que yo necesito respirar, yo necesito, de aquí saco para mi tratamiento, de aquí saco para mis recargas de oxígeno, para mis agüitas, para mis insumos, para mis insumos médicos. No para cosas banales, no para carros, no para lujos, ni para cosas, pero sí así, lo leí. ¿Cómo hiciste para hacerte de esa pantallota? No sé, de lo que gano aquí, nada más puedo comprar, ok. A otros influencers no les cuestionan qué hacen con su dinero, con sus estrellas, o con lo que hacen con su dinero. ¿Por qué a mí sí investiguen? Para que vean. Y sepan que aquí están mis oxígenos, aquí están mis testos, aquí están mis resumen, todo lo que he dicho es verdad. ¿Cómo puede ser una persona que lo que yo tengo es mentira, cuando esa persona no vive conmigo? No, mi mamá me empezó a decir que mis pinches damas, que siempre ando diciendo que estoy enferma. Mi mamá no sabe de la descompensación, debo según para que no preocupara, ¿no? Para no preocuparla, debo. Y no tiene esto. ¿Y Rafa? ¿Se fue? ¿Cuándo se fue? Mi mamá me dejó unos tomates y me empezó a decir que cosa. Yo siempre ando diciendo que estoy enferma, que siempre ando con mis pinches damas, que no dejo salir a la gente, que no dejo hacer las cosas, que siempre tengo que estar aquí pegada conmigo. Yo no podría hacer nada antes, que se puede estar sola y dejo que se nos supermercados, de que se me te sientes mal. Y yo creo que dejo que se me siente mal, que me estoy sintiendo mal. Como acosarme con perfiles falsos, como a estarme fastidiando la existencia. ¿Creen que yo voy a hacer lo mismo? Si miento, si estafo. Compruébemelo médicamente. Nada más. Que las cartitas, que dijeron, que dijiste, que andan. Actualícenme su verdad. Actualícenme con documentos médicos. Que lo que yo digo, lo que yo tengo, es mentira. Así como me piden a mi resumen clínicos, así como me piden y me exigen gente que ni siquiera me ha dado ni un peso, mi resumen clínico. Actualícenme con médicos, mis médicos, con especialistas que me han tratado de que yo no estoy enfermo. Que yo no tengo escoliosis, que yo no tengo hipertensión pulmonar, que yo no tengo derrame pericárdico. Pero compruébemelo con hechos, no condición. En mi enfermedad crónica degenerativa. Mi enfermedad, investiguen qué es. Síndrome de Skittal-Flade. Con las variantes de hipertensión pulmonar, derrame pericárdico y otras patologías. Somos malos buenos. Y es como dicen, Dios conmigo y quien contra él. Y darle razones solo a él. Explicaciones solo a él. Son lo peor de la sociedad. Son una escoria. Son lo más peor. Me dan pena ajena, de verdad. Me dan vergüenza. Pero gracias a Dios estoy con las que me quieren y ahí voy a seguir. Voy a seguir. Dios cree en mí. Yo creo en mí. Yo sé lo que soy. Ay, qué pena. De verdad, qué pena que haya gente así tan culera. Qué panía. Esa se les va a volver todo según de corazón. Y vean. Es pinche egoísmo, la neta. Falta de empatía. Culeros. Culeras. Neta. Pero sí, no es porque Rafa dijo eso de que quien quiera estar bien. Y así, uff, se desató todo el pedo. Muy bien. Muy bien. Claro. Gracias por ver el video.